¿Bueno? Simón, somos Nico y Pedro. ¿Qué onda? Es que estoy dormido. ¿Tan temprano? Sí, sí, porque mañana tenemos entrenamiento muy temprano. ¿Qué pasó? No, porque justo estamos acá con el señor Darío, que quiere escuchar nuestra canción. ¿Y no pueden esperar mañana que me despierte? Claro, obvio. Tendría que ser ahora. Sí, sí, sí. Bueno, te esperamos. Bueno, déjeme encontrar mi guitarra. Está buscando la guitarra. Ajá, bueno. Simón, ¿estás ahí? Sí, pero es que no quiero prender las luces y no puedo hacer mucho ruido porque Mateo está dormido al lado de mí. Chicos, de verdad, me gusta todo el tema del suspenso, pero esto no es un recital en vivo, no tengo toda la noche. De verdad, vamos. Sí. ¿Arrancamos? Un segundo está buscando la guitarra, pero sí, sí. Eh, Simón. Espérame tantito, voy a encontrar mi guitarra. Bueno. No, ya está, ya la tiene. Bueno, eh, conecto el teléfono, ¿sí? Sí. Sí. Y ya está. Vamos. Hoy, le Cuando quieran Por fin Vamos Chata Simón, cuando quieras Están distraídas ¿Quién sabe con quién? Tan indiferentes Somos para ellas Solo una mirada Hasta las estrellas ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuánto te voy a decir? Primero el tuyo También quiero lo mismo Chavos Esto está horrible No puedo tocar Tengo que voy a despertar Me voy a bajar al obvio A ver si no me corro en el hotel Por andar tocando la guitarra A esta hora Si canta así Sí lo van a sacar Chicos, ya está Desenchufen Que él descanse Y yo también SíN Sí No assigned A ver si Sí.